Buenos días equipo, aquí estamos en el punto de salida en Zuasti y los dos que vamos a ir, David Campos y yo, y nos acompaña en la salida Aitor Zunzarren, aquí está, que ha venido desde Pamplona para acompañarnos hasta Donosti. Aquí están las burras, la Tiger con sus ruedas de clavos, si las veis, aquí Aitor y David. Y nada, nos ponemos ya rumbo a Cabo Norte y agradeceros este seguimiento que nos vais a hacer y que sois nuestra gasolina. Acordaos del Instituto de Salud Tropical que necesita nuestro apoyo, nuestra sonrisa y nuestra aportación económica. Un abrazo a todos y nos vemos esta noche cuando lleguemos a destino y os contemos qué tal ha ido la jornada. Un abrazo, chao.